muy buenas apasionados de los juegos soy alberto blanco desarrollador en cosmic board bienvenidos al canal si eres un curioso quieres conocer cómo se hacen los juegos quieres aprender o simplemente tienes interés en el desarrollo de los mismos este es tu sitio aquí os traeremos guías y tutoriales consejos y os contaremos nuestra experiencia de todo suena bien verdad pues suscríbete darle la campana para estar al tanto de nuestras publicaciones y nos vemos